¿Qué es INCORP? Con prestación de servicio de extracción de aceite como tal, tanto para higuerilla como para otras oleaginosas. Hace poco también incursionamos en una nueva línea de desarrollo de productos, enfocados también a productos a partir de aceites vegetales, específicamente una línea de lubricantes biodegradables, tanto por el enfoque que tengo en la parte profesional en cuanto a los productos más amigables con el medio ambiente, así como el interés propio de la empresa en este segmento. Entonces, inicialmente lo que vamos a trabajar en esta presentación son principalmente el beneficio de la higuerilla y la industrialización de la higuerilla como dos fases separadas para mayor comprensión y porque cada una contiene unas etapas importantes. Vamos a verlas en detalle cada una. Y tengo aquí una notica y son fases esenciales para la industria competitiva, eficiente y productos de calidad. Es importante simplemente esta frase porque el hecho de que sepamos manejar cada una de estas etapas es donde podemos hablar que una industria sea realmente competitiva, que podamos hablar de precios competitivos en el mercado, puesto que nosotros los que trabajamos con el aceite estamos compitiendo con un producto importado de alta calidad y de unos pesos realmente competitivos, entonces parte desde el cultivo en que podamos desarrollar grano viable económicamente para la industria. Eficiente ya en el manejo propio del desarrollo del negocio como tal, de saber extraer el aceite, de sacarle provecho al material y no tener desperdicios y por último obtener productos de calidad de acuerdo a un manejo adecuado de las producciones. Entonces en la cadena del beneficio de la higuerilla tenemos estos pasos, los que vamos a ir detallando cada uno pues con un apoyo de imágenes. Simplemente les voy a dar es como lo principal de cada uno de los temas. Considero que cada uno de los temas tendría inclusive mucho más para ahondar, pero vamos a tomar los temas más generales y la idea es que se motiven y que conozcan que realmente la higuerilla se maneja como cualquier negocio. Si vamos a hablar de la industria, de la higuerilla, lo tenemos que pensar desde un cultivo comercial, no pensar en, como hemos escuchado, de las plantas que están en los solares y de que las amas de casa o los campesinos recogen esas maticas que están cerca de la casa sino realmente de cultivos y de la industria como tal. Entonces empezamos con la primera fase que es la cosecha, que es precisamente cuando llega el punto ya de recoger los frutos o de recoger lo que el cultivo dio pues ya después del tiempo que nos han dicho pues que es adecuado de acuerdo a las variedades. Entonces se debe recoger los frutos cuando están secos, cuando es el tiempo de la cosecha realmente. No hay un tiempo específico para la higuerilla en general puesto porque cada variedad es diferente este tiempo y varía por ejemplo si el grano tiene la propiedad de abrirse fácilmente o si es difícil de abrirse entonces cambia también este tiempo de cosecha. Es diferente si un grano abre fácilmente, no podría esperar a que esté totalmente seco en el cultivo para recogerlo, ¿cierto? Porque entonces se nos podrían abrir y haber pérdidas en el cultivo. Por eso se habla acá de utilizar las herramientas adecuadas y disminuir pérdidas en esta cosecha. Se utilizan herramientas como tijeras, simplemente pues de las tijeras de poda, tijeras y cuchillos pues afilados para esta tarea y también se acostumbra a utilizar unos costales o unos recipientes donde son recolectados estos racimos de forma temporal. Y hago el énfasis en la forma temporal es porque simplemente en muchos casos vienen con una humedad muy alta o simplemente el rocío de la mañana o llovió y entonces este grano no puede ser almacenado en esos costales y dejarlos ahí, sino que es algo temporal. Y tener cuidado específico en que el tiempo sea el adecuado en la recolección de los granos para que estas cápsulas, específicamente hablando de los granos, del grano todavía en la cáscara, si no están maduros podemos estar recogiendo un grano que todavía no tiene la cantidad de aceite que es capaz de producir. Entonces por eso se habla de una recolección en el tiempo adecuado. La segunda fase la llamamos la fase del secado, que específicamente acá en Corpoica vemos, en las instalaciones tienen unas marquesinas y es propiamente donde se hace el proceso de secar el grano, como su nombre lo dice, de secarlo, de sacarle la humedad. Puesto que nos mostraron que ustedes ya en las presentaciones que desde el cultivo recogemos una cantidad, pero el grano seco representa otro peso. Entonces se habla de que este tiempo de la cosecha al secado, de pasar del cultivo, de recoger esos racimos y llevarlos al secado debe ser en corto tiempo, para evitar pues que se dañe como tal el material. Se debe realizar en áreas limpias, sin piedras, en el caso pues por ejemplo que se extiendan en los solares o que se extiendan en una placa de cemento, se debe tener cuidado de que no tenga piedras o algún otro objeto pues que pueda contaminar el grano y hoy se presenta o en un inicio hace unos años se veía mucho este problema porque los cultivadores o los productores hacían el secado muy similar al café y encontrado o no pues materiales extraños o piedras precisamente. Un cuidado especial es que no puede ser tocado por el agua. El grano en todo momento debe estar protegido. En esta fase específicamente como muchas personas utilizan, no utilizan marquesinas, sino que utilizan un plástico y se extiende el grano, se debe tener cuidado de que si se ve que próximamente va a llover se debe recoger. Por ningún motivo puede mojarse el grano porque esto ayudaría a que se descomponga, que se generen unos puntos de calor y por ende hongos o se dañe pues simplemente el grano y se haya un grano considerado pues como de baja calidad. Se puede entonces realizar al sol directamente o ayudándose por medio de las marquesinas para que se pueda aprovechar al máximo el calor, pero es importante en el caso de utilizar marquesinas tener una salida de la humedad, para no contenerla dentro de este espacio. Y en la literatura como tal se encuentra la recomendación de que el grano en el momento de pasar de este secado al almacenamiento debe estar alrededor del 5 o 6%. A hoy en la industria lo manejamos no superior al 10% como recomendación, pero es específicamente para evitar que se dañe la calidad del grano y por ende la calidad del aceite. Luego de este secado se realiza la preparación, que es simplemente algo como una transición entre la descascarada y el secado y es específicamente retirar el raquis en los racimos que todavía estén presentes, hacer esa separación de las cápsulas de forma, pues podríamos llamarlo manual, es simplemente como preparar el material en el caso de que se vaya a utilizar una descascaradora, ¿cierto? En el caso de que vaya a pasar para la máquina, la máquina no me puede recibir el grano, el racimo completo como tal, sino que debo ingresarle el grano con cáscara. Se exponen al sol, es una recomendación indispensable en el caso de utilizar descascaradora o de hacerlo de forma manual y es porque la temperatura ayuda a que la cáscara en el momento en que está seca y por la temperatura abre más fácilmente, inclusive pues específicamente para variedades que tengan, pues que sea más difícil abrir esa cáscara. Entonces, en el caso de las máquinas, se hace de todas maneras esa temperatura, agregarles esa temperatura o simplemente golpearlas pues por medio de varillas o de palos, algo pues muy similar a lo que hemos visto para otros frutos, para que la cáscara abra. Y para la separación de la cáscara específicamente, si es de forma manual, se generan flujos de aire para hacer la separación por pesos, la separación de la cáscara con el grano. Luego entonces, si de ser necesario, sobre todo se utiliza por ejemplo cuando hablamos de cultivos un poquito más industriales o simplemente en acopios donde se recibe el grano todavía con cáscara, se utiliza entonces esta máquina descascaradora, estas son dos, una, dos, las dos cumplen la misma función, simplemente son máquinas que ayudan a que ese proceso sea un poquito más sencillo, cierto, que sea más fácil o más rápido de realizar. Lo decimos específicamente porque hace muchos años cuando uno habla por ejemplo con las personas o inclusive con los abuelitos le dicen a uno, no, es que eso se abría con clavos o eso se abría para hacer pequeñas cantidades de aceites en las casas. Bueno, cuando hablamos de un negocio industrial ya no podríamos hablar de descascarar con clavos ni algo similar, entonces para cultivos más grandes hablamos de descascaradoras o en el caso simplemente que se tenga pues la disponibilidad. Esto ayuda en la eficiencia del proceso, en la rapidez en que se realiza y requiere también de unos aspectos y es estar revisando constantemente el ajuste de la máquina, debe ser el ajuste correcto para no ir a romper o a quebrar el grano si se cierran mucho los platos de la descascaradora o que no estén muy separados o que la máquina no sea capaz de descascarar completamente el grano y vaya pues a la hora de despacharlo a la industria vaya con una cantidad de cáscara. Hoy recomendamos que no sea superior al 2% pero en la medida pues de que haya el 0% es lo mejor, porque igual en el momento de la industrialización o de la extracción del aceite son impurezas para el proceso y son inclusive aspectos como que la cáscara se pueda absorber el mismo aceite que se está extrayendo, entonces en la medida de que sea 0% mejor. Y hay una necesidad de energía para el funcionamiento pues de esta máquina y necesita pues un recinto o estar bajo techo por lo que les habla ahorita de que no pueden estar en contacto con el agua. Luego vendría entonces la etapa de empaque y venta, porque la meto dentro de la cadena y es específicamente porque a la hora de comercialización o de entrega del producto es importante tener lo que nosotros consideraríamos muy básico es tener un cuidado por ejemplo en que sean empacados en bultos limpios, en bultos secos nuevamente, que estén bien atados para que en el momento del transporte y la manipulación de estos bultos no se generen derrames, como en muchos casos pasa. Realizar unos bultos de unos tamaños estándar, lo pongo yo, pero realmente son unos bultos ergonómicamente, hablando pues que sean de un peso no superior a los 50 kilogramos, pero tampoco puede ser muy pequeño porque entonces implica más mano de obra, por ejemplo en el cargue y descargue. Específicamente lo digo de 50 kilos porque ejemplo como este que es un bulto de 80 kilos también ha llegado, entonces a veces me parece pues en la parte de ergonomía tiene más inconvenientes. Otra de las recomendaciones que nosotros como industria hacemos, hablando específicamente, tomando como medidas preventivas para el proceso de extracción, es que no sean, los bultos no contengan granos de tamaños diferentes, por lo menos tratar de hacer una selección por tamaño de grano, es como algo que nosotros como empresa hoy manejamos, ¿cierto? A veces es difícil cuando el cultivador tiene diferentes variedades o trabaja con diferentes maticas o en los mismos acopios donde hacen es recolección de diferentes cultivadores, manejar este aspecto, pero en la medida que se puede hacer es más fácil para la industria y genera menos costos, costos en el sentido que yo no tengo que poner una persona adicional a que haga la separación o que me revise visualmente que no vengan impurezas. Marcación por proveedor, específicamente cuando no lo realiza el proveedor, igual cuando entran a la empresa, nosotros realizamos una marcación con fecha y con proveedor por si se resultan reclamos y para llevar pues como un control, casi como una trazabilidad pues de ese mismo grano que entra a la empresa. El transporte específicamente hoy ha sido como uno de los problemas en cuanto a costos para los cultivadores, hay muchas empresas, estamos focalizadas, algunas en Antioquia, a pesar de que sea pues como en otras zonas del país, en Antioquia hay varias empresas que trabajamos en la extracción como tal y eso implica que la gente que tiene cultivos en otra zona del país estén esperando un pago muchísimo mayor y no tengan en cuenta el transporte para el momento pues de la entrega a la industria. Entonces eso ha generado pues, genera un poquito como de disconformidad a la hora de las expectativas con los precios, pero realmente es un rubro que se debe tener en cuenta al momento del costo. Y luego ya este grano vendría por último a los...